Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad, tal vez alguien más que la hará Como el amor, con tanto amor, con tanto amor, me dices tú Te marcho y yo se perdí, pero ay, cómo me duele 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 Péganche tus papaditos, no dejes de tambalear Péganche tu papadito, no nos vayas a alejar Ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele